Hola a todos, soy Javier Barilari, cantante de muchas bandas, entre ellas Vengador 74 y quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo enorme a toda gente oyente que sigue a Una Voz desde el Under programa hermoso de la gente hace mil años que lo vienen haciendo y le ponen mucho huevo como nosotros y mucha pasión, así que ya les estoy haciendo la invitación para que vengan el 9 de septiembre 9 de septiembre, si, 9 de septiembre de este año, ahora falta un mes al Music Fest que vamos a hacer junto a Tensión en Llamas, a Inercia y a Vargas Rock junto con Vengador 74 vamos a hacer un evento espectacular, así que queda en Avenida Cruz ahí por Soldati, así que no me acuerdo la dirección exacta, pero los chicos seguramente lo van a poner abajo o lo van a poner, se lo van a, lo esperamos ahí a todos, mucho Rock and Roll ¡Ajá!